de ayer, ¿cuál fue el desemovimiento y la cantidad, la influencia de vehículos que se movilizó en el día de ayer en la ciudad de La Vega? Una muestra de que se ha estado acatando, y qué bueno, que se ha estado acatando el llamado por parte del presidente de la República y nuestras autoridades de que la gente debe quedarse en su casita. Hay un test de recorrido que estaba haciendo nuestro contacto que tenemos en La Vega, donde se muestra la poca afluencia y robamiento de vehículos en la ciudad de La Vega. Eso fue ya en la tardecita de ayer. Ahora yo quisiera que Eva, por favor, nos mostrara cómo estuvo San Francisco en el día de ayer. La ciudad de San Francisco que también ha estado acogiendo el llamado de las autoridades de quedarse en su casita en una gran parte. Eso es bueno, eso es interesante y eso es una agradable noticia. Vamos a ver si podemos, Eva, mostrar las imágenes del día de ayer de San Francisco de Macorís, porque más adelante vamos a mostrar a esta hora del día también cómo se continúa el desemovimiento vehicular y el tránsito de personas por las calles de San Francisco de Macorís. De manera que si todavía usted no ha reflexionado, no ha creado la conciencia que nosotros hemos estado intentando, que usted cree en usted mismo, pues piénselo. Y oiga, oiga este llamado que hacemos nosotros de manera encarecida. Quédese en su casa si usted no puede, si no tiene la necesidad de salir. Ahí está más y más. Ya en la, qué sé yo, en la tarde, media tarde de ayer en San Francisco de Macorís también una muestra de que ha estado acatando el llamado de las autoridades. La mayoría de las empresas que no tienen la necesidad de abrir sus puertas, de dar servicios también, lo han estado haciendo, disminuyendo el personal que ha estado elaborando las empresas. También una medida, sugerida con las autoridades nuestras. Y qué bueno, eso es una muestra que estamos creando. Y además tenemos el interés de colaborar para que este problema no siga expandiéndose. Esas son las imágenes y nosotros, pero más adelante, más adelante, desde el nuevo programa le estaremos reposando imágenes de la actualidad de San Francisco de Macorís en la mañana de este jueves. Miren, en otro orden, en este viernes, perdón, si de este viernes, que es el 20 de marzo del año 2020. Miren, en otro orden yo quiero, pues, hacer un llamado. Nosotros como comunicadores, no podemos estar, ni como comunicadores, ni como instituciones, podemos estar dislocando a la población. Me refiero, por ejemplo, hay dos laboratorios autorizados donde, para hacer la prueba de este coronavirus. Si hay alguien sospechoso en la casa, lo que usted debe de hacer es llamar a uno de estos laboratorios y uno de estos laboratorios le va a enviar un personal hasta su casa para tomar la muestra y proceder a hacer las pruebas. No es que Dios nos libre. Si aquí tuviésemos la necesidad, debemos de trasladarnos al laboratorio. Usted va a hacer dos cosas. La más importante es que está contribuyendo, exponiéndose a tener contacto con las personas en ese trayecto y cuando llegue al laboratorio. Entonces, no está contribuyendo en nada más que provocar que esto se siga expandiendo y más si usted tiene la sospecha. Lo que debe de hacer es llamar al laboratorio. Además, la segunda parte que va a hacer es usted crear el caos, ese conglomerado de personas en el laboratorio que hace perjudicar más que lo que beneficia. Entonces, el procedimiento debe ser, y eso es lo que han estado diciendo las autoridades hoy, estuvimos nosotros viendo una intervención del ministro de Salud Pública, es llamar al laboratorio. El laboratorio le va a enviar un personal para tomar la muestra y hacer las pruebas. Ese debe ser el procedimiento a seguir. Reiterando, podemos estar dislocando las informaciones. Que alguien hace una rueda de prensa y hace una propuesta. Las propuestas están hechas. Lo que tenemos que acatarla al pie de la letra. Lo más que podemos hacer es unirlo ante este llamado que hacen las autoridades. Una manera de unirlo es quedarnos en nuestra casita. Porque es la única forma. Orar y quedarnos en nuestra casa para evitar que esto se pueda seguir propagando. Miren, nosotros tenemos algunos mensajes de algunas personalidades, algunas figuras, por ejemplo, como es el caso de ese empresario dominicano nuestro de aquí de San Francisco de Marcos, líder del Comercio del Cibao, don Eufemio Paré. Y nosotros quisiéramos compartir en este momento este mensaje que nos envió don Eufemio a la República Dominicana. Así que, por favor, Mister Edo, recolócame el mensaje de don Eufemio Bará que nos enviara para compartirlo a través de este contacto diario. En el día de hoy que lo estamos haciendo, reiterar, desde nuestra casita. Aparte de acatar este llamado, porque claro está manteniendo a la población con la información correcta y adecuada. Adelante, Mister Edo. Muy buenos días, queridos hermanos. De acuerdo a mi experiencia, que por mi edad he hemos pasado por situaciones sociales de toda índole. Me atrevo a llevar a mis amigos y amigas algunas reflexiones referentes al coronavirus. Primero, no alarmarse y solo tomar las medidas de higiene que recomiendan los médicos. No llevarse de todas las informaciones de las redes sociales que intranquilizan a la sociedad. No sobreabundar en este caso, pues hablar mucho de esta situación nos hace candidatos a visitar algún psiquiatra. A nuestro país, los casos presentados son importados. Son importados porque usted no escucha que un vecino, primo, amigo u otra persona de su comunidad está enferma de ese virus. Con estas reflexiones no estamos invitando a ignorar la situación, pero no vivir con esa incertidumbre. En poco tiempo esa enfermedad pasará y no estará con nosotros. Pero si nosotros nos volvemos paranoicos, cuando llegue esa fecha de felicidad, estaríamos todos en mi manicomio. Sigamos con mucha fe en nuestro Dios que nada nos pasará si nos apegamos a nuestro divino Redentor. El Señor dijo que el que está conmigo nada le faltará. Así el Señor en el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Espero que le saquen provecho a este consejo de un humilde servidor. Gracias a don Eufemio Vargas por hacernos llegar ese hermoso mensaje y dirigirlo a través de este espacio Contacto Dialog. Don Eufemio, un seguidor de nuestro espacio y un gran colaborador. Cada vez que nosotros pues tocamos con la intención de que comparta parte de sus experiencias que tiene, pues ahí está. Así que gracias a don Eufemio por este hermoso mensaje que les ha enviado a toda la población. También nos envió un hermoso mensaje nuestro querido amigo Padre Isaac García, el cual nosotros lo queremos también compartir en este momento. Así que adelante, Mr. Edward, con este hermoso mensaje que nos envió el Padre Isaac García. Quisiera compartir con ustedes ahora un momentito de oración y de orientación respecto a esta pandemia que se ha desarrollado en el mundo y que nos está afectando aquí a nosotros en República Dominicana, específicamente aquí en San Francisco de Macorista. Realmente es un momento de mucha angustia, de mucho temor, de mucha pena. Estamos viendo noticias muy desalentadoras de muchos lugares del mundo. La pregunta mía sería cómo nosotros vamos a enfrentar este momento de la historia que nos ha tocado vivir. Pudiéramos enfrentarlo desde la derrota y también nosotros sufrir y lamentarnos. Pero pudiéramos enfrentarlo desde el ánimo, desde la fe, desde la fortaleza. Quisiera invitarles a cada uno de ustedes a que lo vivamos desde este punto de vista. Sabemos que todos podemos contribuir cuidándonos y cuidando a los demás. Sabemos que podemos protegernos y proteger a los demás. Pero todo esto lo podemos hacer mucho mejor si tú y yo empezamos no solamente a cuidarnos y a cuidar, sino también ahora. La vida de fe seguramente nos ayudará o indudablemente nos dará las vías para nosotros poder salir de este momento histórico. Entonces es momento para que nos reunamos en familia, es momento para que hablemos, para que conversemos con los amigos, para que saludemos desde el corazón a nuestros padres, a nuestras madres, al que está al lado. Es el momento para que volvamos a ser familia, iglesia. Es el momento para que volvamos a orar juntos. Es el momento para que la familia se una más. Y en ese sentido, entonces, pongamos todo lo que somos y tenemos en las manos de Jesús. En esta etapa de la historia, creo que el Señor nos está dando una señal y nos está pidiendo que nos unamos más, que caminemos unidos y que tratemos siempre de buscar la solución a todos nuestros problemas desde la fe y desde el amor. Unidos en la fe a orar juntos por esta epidemia que está padeciendo el mundo y está muy cerca de nosotros.